Hola followers, segundo día en Verona. Aquí está la recha reportera delante. La disque hola. Que nos va a contar más cosas de nuestra estancia en Verona. Y de lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ir primero a la piazza Corrubullo. Y luego a Corcho Castelvecchio. Y ahora vamos a ir primero a la piazza Corrubullo. Y ahora vamos a ir. Vamos a ir primero a la piazza Corrubullo. ¡Gracias! 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 ¡Belio! ¡Hermoso! ¡Gracias! 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 Miren, estamos aquí otra vez en la arena porque son, bueno, 2 a 8 y aprovechando que no había gente para hacerme mis fotos alone alone en la arena de Verona y aparte hoy tengo un aburrido ¡Muy hermosote! ¡Gracias! 0 ... N ... ... ... Lo consiguió, lo consiguió señores, lo consiguió Hoy un día de pura subida, subir, bajar, subir, bajar Poniéndonos fitness Vaya 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 Me está sacando la nariz, para que salga narizona. Estamos en el cementerio monumental de Verón. Bueno, hoy es viernes, es día nuevo. Miren el outfit de Erika. Lúselo, lúselo. Especial para venir al cementerio. Con las zapatillas, con cámara de aire, para pasear por el cementerio más rápido. No te da risa. Me aconsejo. No te da risa. 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 ¡Gracias!